Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de Continuan con el gameplay de Fighting For, seguimos aquí con mi querido amigo José Luis Hoy Luis Y pues ahí habíamos perdido los dos continues que teníamos, y a ver si lo hacemos mejor en esa Eran los vagabundos, esos vagabundos Agarra, agarra Es mío, cuál es Un ligote, a la hora, Slenderman Ah no, espera, acá hay un ligote Ah te lo vendí mal Ah no tienes puntos, mira, nos quitan los puntos Ah cuando te quitan, sí cuando no, tú tienes varios porque tú le diste el último golpe al jefe Ya Interesante Sotsuma Un Slenderman, aparecen los judíos �나 Por feminas si Abajo la feminas, ay puta Abajo la feminas y caigo yo Jajaja ApRec SU해야 ocho, alimentación No rompas las cajas murdererusa Ahora viste eso Pasé por tu postadito no te toques Me quieren contradirdo Yo le doy de frente y no le hayan creí que eras tu ya te agarro la estopeta pero no la uses como te digo que te esta pegando la feminazi pinche feminazi espérate voy a correr a velocidad loso eeeh típico que intentas abrir una caja con una caja típico no me vas a dar a mi uno menos dos menos que no queda nada pa que me metes que te metes tienes que tener más cuidado au pégale a esta feminazi de mierda es la unique diferente y detergente y le cayo la maleta hay que agarre esa vinita y cajita feliz cajita feliz yo me llevo mi encomienda ah no no le tiré a nadie que soy re eficiente hay dinamita we ya tírala tírala yo la retengo venga venga me echas venga 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 te quedan 5 segundos ya corre 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 no se puede correr a la puta cualquiera advierte yo dije porque estas regresando yo estaba corriendo para el otro la lance mal yo dije porque estará regresando y de repente quiere instaurerlos más tiempo como yo pero te quedaste ahí en cuanto quedan 4 segundos y luego me di cuenta que no pues sorry sorry ah tengo que buscar ese cuchillo ya hay un cuchillo por ahí ahí te creces no 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 es lingua a ver si diga no quería agarrar el cuchillo we y cada cual que nos dan nos darán una vida no lo se acá había una caja no sabemos si había vida lo hubieras agarrar ahí x we a por si acaso si es que se escucha algo de ruidito por el ventilador porque estamos con ventilador ah no no si no pa que no a ver ya llegamos ya acá hay cajas a ver a ver a ver ay no no ese botiquín después por si acaso ese botiquín es importante si si toma pero que pasa el palo el palo ahora pe ahora quien tiene el palo quien tiene el poder no va eh a su madre cabeza el pico lanzando eh al hay algo a ver acércate un poquito más acá ven 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 antes de ir ahí no 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 ya ya pero acá es que casi bien se cubren y todo ah pero nosotros no nos cubren ah oh mierda si tiene pisos ah oh mierda te he chocado mos vamos oh hay pie al ca ¿Un T-King de acá atrás se quedará? No estoy seguro, eh. Ah, no, sí desaparece. No, tenés preferible agarrar las vidas al momento. ¡Oh! Quiero... ¡Ay! Tremendo... ¡Ahora, pebiches! ¡Vamos! ¿Qué más quiere? ¡Puta mierda! ¡Toma! ¡Auxilio! ¡Me hace el sanguchito! ¡Auxilio! ¡Ahí voy! ¡Carácter! ¡Qué duro ese huevón! Sí. Esos saben pelear esos. No sé de dónde saben pelear. ¡Me voy! ¡A huevo! Esa puntería... ¡Ay, perdón! No sé, como ciertas personas que vienen... ...te caen en la cara... ...y todas estas cosas que ahora no les hemos abierto. Hay que tratar de abrir todo así, los niveles. Mientras vamos peleando, vamos abriendo todo. Sí, porque si no, se nos pasa un huevo de cosas, creo. ¡Ay, ni modo, mira! Hay que fijarnos también de dónde sacamos los créditos. Si nos sacamos por puntos o qué. Capaz no por puntos. Capaz. ¡Ah, este nivel sí me acuerdo! Acá hay un pata con jetpack. Manola, entonces en la base aérea creo que hay un pata con jetpack. Sí, en la base aérea creo que hay un pata con jetpack. Sí, en la base aérea creo que hay un pata con jetpack. ¡Ay, mierda! ¿Por qué te me estás aportando a mí? ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Eso me ha podido caer a mí! ¡Eso me ha podido caer a mí! ¡Ay, mierda! ¡Dios, mi culpa que sí! ¡Me están haciendo un salguchito salvaje! ¡Ay, Dios! ¡Los militares, culo! ¡Los militares! ¡Cómo pelean, ah! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Holy con todos! ¡Oh, fuck! ¡Dios, tú vienes a ayudar y me sacan la perra! ¡Ah, mierda! ¡Ah, es de tu bitch slap! ¡Oh, mierda! ¡Ah, una vez tengo un bate de bitches! ¡Toma, mierda! ¡Siento el poder de mi bate! ¡Vaya, sacate! ¡Ah, guarda que seas frito! ¿Sí? ¡Sí! No es que es un barril rojo No, sí, pero... ¿Te parece que un barril rojo en un videojuego lo va a explotar? Bueno, depende, güey. Pero no hay alguien para mandárselo de ahí. De regalo... ¡Ah, Tamae! ¡Ah, no! ¡Eso me echó a tomar! ¡Eso me echó a tomar! ¡Eso pudo acabar mal, güey! ¡A los Akbar! ¡A los Akbar! ¡Tamae! ¡No le cae a nadie! Ahora sí. ¡A los Akbar! ¡Es una mentira! ¡No explotan! ¡No, no explotan! ¿Ya ves? ¡No! ¡Ah, mierda! Capaz si les dispara así explotan. ¡Ah! ¡Eso sí! ¡No! ¡Alejate! ¡Impulsa de idiota! ¡Le dispara! ¡Le dispara! ¡Le dispara! ¡Le dio el otro! ¡Jajaja! ¡Uno por uno todavía! ¡Jajaja! ¡Pero hay un sanguchito! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Para! ¡Levanta el pinche barril! A ver qué es. ¡Ya lo tengo! Es un palo. ¡Ah! 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 ¡Es mi palo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Es que está bien esa huevada! ¡Me la bajó tanto! ¡Jajaja! ¡Te bajó a la mierda! ¡No! ¡Bajó casi a la mitad ya! ¡A la mitad total! ¡Ah! ¡Entonces debe ser muy bueno! ¡Pero los enemigos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Láser! ¡Lo bajó de una! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Jajaja! ¡Ay! Hay que buscar cajas. ¡Sí! ¡Corre! ¡Te sigo! ¡Corre! ¡Te sigo! ¡Corre! ¡Qué manera más valiente de enfrentar los problemas! ¿Aca? ¿Esta? ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Corre! ¡No vienen! ¡Eso es más lento! ¡No es mi cuerpo! ¡Ay! 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 ¡Esa forma de recuperar la vida! Abrir una caja, explotar en el proceso. Es como la película de Triple X. ¡Ah! Haz las cosas y trata de verte cool mientras las haces. Estramparte de cara contra una caja y explotar en el proceso para recuperar vida. Es como que... Como que fuera Crash Bandicoot. ¡Sí! ¡Eh! ¡El diamante! ¡El diamante! ¡Ah! ¡El suelo nomás! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado ese tipo de pistola! ¡Ese tipo de pistola! ¡Ahí lo agarro! ¡Ahí lo agarro! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo saco su mierda! ¡Oh shit! ¡Toma! ¡Tiene el suelo! ¡Hata! ¡Madre! ¡Se me acabó la bala! ¡Cada vez ya tienen más vida! ¡Ah! ¡Cada vez empiezan a tener más vida! ¡Y también ya quitan más y más! ¡Hata! ¡Madre! ¡Hata! 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 ¡Ahora que baje! Acabo de traspasar el barril ¡H mittlerweile hay que serukan los tus labios! ¡Ya ya ya! ¡Háhouse! ¡Bueno que tai! ¡Hata! 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 Oh, no, 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 no... Salta el barril ¡Corre, no! ¡Ahí va! ¡Esto sí le cae! ¡Ahí está! ¡A la verga! No te digo, la estrategia del barril ¡Y a uno más! ¡A uno más! Ahí voy ¡Estoy lejos! ¡Aaah! ¿Por qué a mí...? ¡Aaah, puta madre! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ahí va, ahí va! ¡En la cara! Así hacíamos con esto Ya es en cada cincuenta miles creo Bueno ahora tengo cien mil Ciento diez mil Nos han dado crédito No sé por qué nos dan crédito Ah no no, mira esa cinemática Yo me acuerdo que este era uno de los últimos niveles ¿Sí? Creo que sí ¿Tan corto es el juego? Es que fácil hay varios caminos más largos Tú dijiste así que vamos a agarrar Bueno, si es que se hace muy corto No me acuerdo, de repente De repente esto es otro Hay más Bueno, si se hace muy corto Pasamos, o sea, vamos de nuevo Y vamos por otro camino Le ponemos camino dos No sé, o algo así No sé, ya le ponemos algo Ay cabrón Yo me acuerdo que ese era uno de los últimos Esta es la marina Claro, acá todavía estamos en la base naval No me acuerdo que seguía después de la base naval Ahí sí, no me acuerdo Pero yo sí me acuerdo que me dejaba en llegar acá Pasaba por el parque Y toda la cosa De fácil me estoy equivocando Y este nivel se parece a otro También Mejor agárrala a la verga Ah, ah Metrañeta Cúbrete Cúbrete ¿En dónde? ¿Con qué? No sé Ah, no Eso no viene más Ah, es completa Espera, espera, espera No, guardatela tú Que me peguen a mí primero Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Tú me dices, señor masochista Aguántate Mira, ese de verde No No, uno contra uno, biches ¿Qué pasa? Uno contra uno, quedamos Ah Ah, está mal Creo que me cae a mí también Ay Dios, ¿qué es eso? Ah, es eso Ah, mira, te he ido, te he ido Ahí Seguro que si nos chocaba eso nos bajaba un huevo Sí Sí, sí Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck Me tienden en la esquina Espera, espera, espera Te cambio, te cambio Te cambio Ah, la mierda Gracias por el apoyo Todo va a ir Dudes, ¿verdad? Cuando se cubran, agárralos Con triángulo Mira, acá Gracias Siempre, siempre Siempre es ahí Siempre es bienvenida Para el izquierdo Arreglazo, arreglazo ¿Cómo se trae navaja? Cuando hay dos huevones con barriles Cargando barriles Esperándolos Esperándolos Vamos, mierda No tiene el valor de bajar, no, no te muevas Ay, gracias Ah, le voy a tirar otro barril a este Ah, mierda, me voy a tirar otro Bueno, no, easy, easy Escucha tu madre Esto se puede romper Sí Hay unas pistolas What the fuck De repente son como torretas Una cosa así Mierda Mierda Así son torretas anti-aerias Qué chucha No sé Ay, ya no le seguí así munición Hay otra Otra en el otro lado En el otro lado En el otro lado Abri, yo le voy a ir Con piedras Disparale Te estás cerca ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Au! ¡Cállate! ¿Por qué me meto? Ah, otra Eh, hay un diamante Un diamante Eso Ya Ahí me acerco acá a la hora del helicóptero Ahí te aplastan Ahí lo vas a hacer Me muero Ahí Está emboscado Muere mierda Muere mierda Muere mierda Bien, ahí, bien Acá hay un sacocheo Agarrarte Te voy a recibir con barrigo Cuidado, 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 cuidado Uy, no voy Agarré, me ha hecho a caer Ah, no, no Ah, puta Toda la intención Tiene la buena intención ¿Qué tú haces? Ah, hay curas, hay curas acá En esas cores Ah, chévere Ah, pero te las agarré Agarré, agarré, agarré Agarré, agarré Pero recién me doy cuenta No, 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 no Agarré Agarré Que bien que Sin querer queriendo Acá sin querer queriendo Descúres cosas Chévere Por eso me gusta tanto este juego Acá, cada vez que lo rejurabas Aprendías un nuevo sitio Ya, patealo A ver, tienes que guardarla A ver, sí, sí Más que ya Bueno, ya No, no, no Bueno, este capítulo Que dure hasta que salga El safe, ¿no? No, ahí no, no Seguimos, seguimos No me digas que es el jefazo Creo que sí Creo que este ya es la base del jef Tan rápido Sí, te digo que es corto Fácil lo recuerdo más largo Porque lo juego un montón de veces Y mecé todos los escenarios O fácil hay rutas más largas Me imagino Bueno, en difícil la amistad Claro, supongo que si vamos por el parque Como no tomamos el tren Alargamos bastante el camino Bueno, ahí salió el save state Me imagino que será para la siguiente Bueno, ya lo que dure la siguiente Así que bueno Espero que les haya gustado esta parte De Fighting Force Recuerden, si desean más Denle like, comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Amigos Chao, chao Chao Chao